¡Celulado! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Muy fuerte! La canción para el alcalde de Ocoa De parte de su prometida La pobre llena de dudas De cuando te llamas y no apareces Más de un mes se mata Y tú pudiéndolo verte ¿Dónde es que te esconde? ¿Dónde es que te mete? Te debes saber ¡Ay, la piel! No sé cuántas veces Y tú contestadora Revina insolente De tus buenas calles Desesperadamente Con mi vida ¡Vive! ¡Si te llamo y no responde! ¡Titúrame! ¡Titúrame! ¡Atrado, titúrame! 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 Pidame, me muero por verte La trama titula La filarmónica de mi desgracia Dime, me muero por verte